Para toda la gente que está esperando a bailar a Brasilita y al ritmo de Polka Y para la familia Manta Alvarado, también hay por ahí un saludito Y para la gente que nos visita desde Ancapulco, de Guerrero, bienvenido Ahí está Y para todos los que nos ven allá en Phoenix, Arizona, la familia Rubio o Marulias Para Raquel Garza y familia que nos visita desde Monterrey Ahí está, un saludo Y para la gente que nos visita desde Monterrey Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video